acerca de devops con oracle cloud les parece el tema de nosotros acá es cómo empezar entonces el devops del deploy hasta el cero del cero hasta oracle cloud infraestructura mi nombre es fernando trabajo vamos allá trabajo en oracle como cloud engineer es decir como ha hablado yo estoy ayudando hoy día muchas empresas a hacer traslado de otras nubes o de otros entornos de gestión de infraestructura y gestión de sus aplicaciones para nuestra nube bien además yo hago parte de un grupo interno de oracle para hacer la liderazgo disculpe mi español hacer liderazgo de herramientas devops y cloud native acá con nosotros me parece en brasil por eso que mi mi español muy raro y voy a hablar alguna huea una cosa en chileno ojalá ustedes no no perceba bien entonces mi primera pregunta para empezar la charla es bien cuál es la disponibilidad o la disponibilidad de su aplicación este tema es un es una pregunta muy importante porque cuando empezamos a hablar acerca de devops gran parte de los clientes de gran parte de las personas así una búsqueda por la disponibilidad entonces hay un número muy importante que quizá nosotros no logramos percibir es que cuando hablamos que tenemos un sistema con la disponibilidad de 99.5 por ciento es decir que sólo menos de dos días al año yo voy a tener este sistema indisponible o es decir que en más de 362 días al año yo voy a tener 24 horas por día mi sistema disponible bien entonces es muy importante porque cuando nosotros vamos ubicar o vamos trabajar en desarrollar una solución basada en devops entre comillas entre comillas bien porque yo voy a hablar ya acerca siempre hay esta referencia bien entonces como la hay la necesidad de tener un sistema disponible por harto tiempo y además como los cambios que estamos viviendo hoy día necesitan nuevas respuestas lo que pasa es que las operaciones de tecnología necesitan entonces hacer sus negocios ganar ganar una escala basada en uso de tecnologías que mientras en algunos casos son tecnologías disruptivas no sé si yo puedo hablar así en español y hay otros casos que yo voy a tener tecnologías emergentes bien recordando a todos que hay una diferencia a nosotros acerca acerca de lo que es la tecnología disruptiva y lo que comprendemos como tecnología emergente para nosotros la tecnología emergente es la tecnología que aún no tuvo un tiempo de 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 operación ningún tiempo aún significativo para lograrnos comprender el impacto acerca mientras la tecnología disruptiva óbvio obvio la tecnología que va a cambiar de hecho un área un proceso o algo bien entonces la actualización de ti puede venir para responder a esta disponibilidad puede venir de dos 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 choques o dos peleas o dos atritos o dos conjuntos de tecnología o más bien 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 entonces cuando miremos los estudios hay un estudio de dos mil y veinte uno de la F5 que habla acerca de las tecnologías para devops bien utilizada con devops con los procesos de devops y habla que el proceso de modernización de las soluciones a las empresas las 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 tecnologías que eh eh teniendo liderazgo acerca eh del proceso de modernización basada en devops es el primero el uso de APIs o el desarrollo de APIs como interfase para aplicaciones modernas bien el segundo componente que hemos mirado y miremos todos los días acá en Oracle también eh el trabajo de containerizar las soluciones empaquetarse puedo hablar en español mejor empaquetar en containers las soluciones de hacer la distribución basada en Kubernetes o obvio basada en otro eh gestor de contenedores bien obvio que las pesquisas las encuestas disculpes van a hablar muy acerca de Kubernetes porque hoy día es la herramienta que más tiene respuesta en el mercado bien el tercer el refactoring es es muy importante el refactoring en en esta lista de actividades que de trabajos de modernizaciones que están siendo hechos porque hay algo que ya existía en el mercado en las empresas y obvio con el uso de nuevas tecnologías la capacidad de las nubes de ofrecer a nosotros soluciones empaquetadas en formas de SAS y PAS el refactoring puede quedar como una solución eh una buena solución para mantener frente a a a a a a a a a desafíos de negocios bien y el último eh punto bien como proceso de modernización DevOps muchas empresas vienen hablando acerca de hacer el movimiento de sus aplicaciones para la nube bien y obvio porque porque estas es una o estas como algo que como una solución para modernización bien eh a pesar de no ser una modernización porque las personas llevan para la nube intentando ubicar otras cosas que vamos a hablar más allá bien pero eh el desarrollador las operaciones y la infraestructura hoy día cuando habla acerca de DevOps se se de un front tiene la necesidad de cambiar la disponibilidad y otro tiene tecnologías emergentes y disruptivas vive adentro de su casa adentro de sus clientes una gran verdad que hay mucho más de una arquitectura hoy día existente en las soluciones eh por qué eso eh esta característica es muy importante porque algunos cambios de arquitecturas necesitan ser hechos para lograrnos eh el resultado que intentamos con la cultura de DevOps bien entonces tener más de una arquitectura o tener muchas arquitecturas eh puede transformar como un gran reto también para las las operaciones de ETI porque basado en la arquitectura quizás yo no tenga el mismo approach para que yo logre hacer mis actividades o llevar mi cultura de DevOps más tranquilo o expandir mi cultura de DevOps bien entonces un desafío que ha impulsionado las empresas en la búsqueda de soluciones de DevOps de la modernización obvio que fue eh el pandemia no sé si está bien hablando así el pandemia el COVID-19 bien eh entonces gran parte de la mayoría de las organizaciones están emprendiendo proyectos de expansión digital enfocados en escalar negocios con tecnología porque porque obvio ahora estamos con a lo menos en Brasil en Estados Unidos con eh una gran capacidad de venta online bien las cadenas de venta online están teniendo un resultado mucho mejor que en el pasado bien eh entonces hay altos factores como eh la mejora de los procesos logísticos eh para realizar las entregas bien haciendo que las compras online o las ventas también mejoren y obvio con eso yo tengo alto consumo y entonces empresas desarrolladores eh pueden se beneficiar acerca de tecnologías disruptivas obvio que estas nuevas ofertas que las nubes hoy día entregan para nosotros que intentamos implementar cultura de ops cuando son combinadas e aperfeiçoadas logran llevar pequeños pequeños emprendedores o pequeñas empresas a ofrecer servicios mucho más rápido bien entonces eh la forma que estamos haciendo compra y que estamos consumiendo las tecnologías están siendo cambiadas basada en este reto en este desafío de mundial que estamos viviendo bien bien no sé si hay una traducción en español pero en portugués hay un dicho que habla solo que no ahí yo he pensado solo eh si pero no entonces es una broma es un chiste óbvio nosotros de TI óbvio que hoy día estamos mucho más cerca del negocio mucho más cerca de la operación no hay un área hoy de TI que no sea mucho más cerca de los procesos de oferta de negocios entonces los cambios de modernización que antiguamente era basados en nuevos frameworks eh nuevas tecnologías nueva hype bien eh hoy día no es más base para la modernización de gran parte de las empresas bien bien entonces es muy importante que eh que eh que el siglo de Vox esté alineado con eso entonces cuáles son los retos entonces para los desarrolladores la infraestructura y entonces las operaciones generales obvio primero como yo he hablado la primera cosa que debería estar en línea es garantizar la continuidad de las operaciones es decir la garantir garantizar la continuidad del negocio el segundo punto que es un gran reto para para cuando empezamos a hablar de devops también son las integraciones las comunicaciones las comunicaciones que tenemos ¿por qué? porque hay un punto cuando hablamos de devops muy importante en en el proceso de devops que el feedback bien y obvio para yo mejorar mi proceso yo tengo que tener feedback y hoy día las operaciones no hay operaciones e integraciones entonces a la calidad de las integraciones sea de mis soluciones que son heredadas que son obsoletas en la arquitectura y que también es un reto para nosotros es importante en en el proceso bien otro gran reto que he metido acá en la diapositiva son la integridad de los datos y los cambios de esquema de datos ¿por qué? obvio por un tema de que vamos a hablar adelante bien pero cuando hablamos de microservicios llevamos los datos a las unidades mucho más empaquetadas mucho menores bien entonces los cambios de esquemas pueden ser un lío también para las soluciones para los desarrolladores y operaciones pero DevOps no es no significa que para que yo tenga DevOps en mi empresa para que yo tenga una cultura DevOps que yo tenga que tener un contenedor o que yo tenga que trabajar de inmediato con un contenedor no hay solo un camino para la modernización de la TI no hay un solo camino que DevOps puede apoyar la modernización hay muchos caminos bien entonces ¿cuáles son los caminos hacia la modernización? bien obvio que no necesito eh utilizar de todos los caminos bien pero los caminos más comunes que miramos son el transbordo de la infraestructura es decir yo tengo una infraestructura actual y yo necesito llevar mi workload también para otro espacio bien el lift shift que es un camino de modernización donde yo voy sacar como estás hoy día ejecutando mi solución y voy a llevar para otro entorno para tener la misma respuesta bien después yo puedo hacer un comentario acerca del lift shift porque no me gusta yo creo que las soluciones pueden ejecutar de manera distinta y tener mejor respuesta basada en el entorno bien pero hay un otro camino también hacia allá que es la escalabilidad entonces muchas empresas hacen búsqueda acerca de Oracle de nuestra nube porque porque quieren modernizar haciendo la búsqueda de la escalabilidad otros como miramos acá miramos en la diapositiva anterior disculpe van a trabajar con contenedores pero es un otro camino bien bien si yo tengo contenedores si yo tengo una solución escalable si yo eso quizá me lift shift si yo hago mi transbordo entonces yo empiezo a modernizar también garantizando la parte financiera utilizando mejor mi infraestructura utilizando mejor los recursos que la nube ofrece para mí entonces el proceso de FinOps es muy importante es yo voy llegar allá cuando yo quizá tenga estabilizada mi solución ok y obvio con el proceso de FinOps o antes del proceso de FinOps el SecOps puede estar vamos decir como eh un reto o un camino también para esta modernización otras empresas que he recibido acá también en Oracle intentan ubicar la utilización de servicios como serverless para tener una respuesta a modernización ¿por qué? porque yo quiero intentar ejecutar mi código sin la infraestructura yo quiero ejecutar mi solución de mi producto sin tener asignado un caja un hardware bien obvio que la solución por ejemplo de serverless no va a eliminar la solución de contenedores en algunos casos bien entonces yo puedo quizá tener uno o más caminos para la modernización de mi TI y para responder la pregunta inicial cuál la mi disponibilidad de mi software cuál es la disponibilidad en realidad de mi negocio bien ¿por qué? porque nosotros hoy día no tenemos más espacio tiempo oportunidad para hacer un cambio de software bien pero un software que no tiene cambio un software que no recibe actualización es un software que puede quedar transformarse como llamamos acá en Brasil de nace muerto ya nace ya empieza muerto ¿por qué? porque está atrasado está desalineado las necesidades que pueden surgir entonces obvio que yo puedo tener hartos caminos acá de modernización que van garantizar que mi negocio esté más tiempo aún disponible bien y el último que estamos mirando demasiado hoy día que hablamos harto en nuestras oficinas en el mundo es el multi cloud muchas empresas están trabajando hoy día para segregar para compartir su workload en más de una nube yo puedo tener una nube privada una nube pública dos nubes públicas también dos privadas bien que necesitan compartir el workload hay hartos retos para que logremos tener multi cloud no vamos hablar acá acerca de esto pero hoy día es una búsqueda una gran búsqueda en nuestras oficinas llevarmos soluciones para multi cloud bien bien pero obvio si yo tengo los retos estamos hablando cómo empezar con devops en Oracle Cloud cuáles son los principios de devops bien si devops es una cultura lo que es importante para cuando hablamos de devops en mi opinión personal es la optimización de flujo después el aprendizaje constante porque tenemos que aprender con los errores porque no hay un software 100% estable bien entonces cómo hacemos para garantizar que yo voy a aprender constantemente con el comportamiento de mi software cómo yo voy a aprender a mejorar basado en el feedback que yo tengo de mi operación entonces es un principio para mí muy importante de devops y obvio que va a ayudar a crear un camino correcto de solución devops que yo voy a implementar en la nube como que que herramientas o mejor que voy a utilizar de herramientas de proceso para garantizar mi mejora contínua bien entonces devops no es un un role no es una persona solo un conjunto de principios que yo tengo que responder utilizando un conjunto de herramientas bien y obvio hay un compadre hay un que necesita ejecutar 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 estos principios hay un compadre que necesita garantizar que estos principios acá feedback constante la responsabilidad punta a punta la otimización de los flujos cierto hay un compadre que necesita garantizar que estos principios sean comunes dentro de una empresa ese compadre recibió un nombre que es el SRE bien y obvio entonces cuál que es el propósito de ese compadre es garantir mejor operación y hacerla más escalables bien pero cómo va a hacer eso ese compadre va a hacer esa mejora de diseño esa mejora de arquitectura la mejora de la operación y transformarla más cerca aún de 99.5% del tiempo disponible utilizando los principios el principio de DevOps los principios de DevOps bien entonces hablamos entonces que el rol de SIE es lo que hace la implementación de DevOps entonces si el rol de SIE puede hacer la implementación de DevOps como nosotros como Oracle que tenemos acá adentro fuera a las bases de datos porque gran parte de las empresas mira a nosotros como una empresa de banco y hoy día tenemos soluciones acá adentro que logran hacer que los SIEs logren hacer la implementación de DevOps logren responder a los retos que hemos hablado hasta ahora entonces nuestra respuesta cuál es la respuesta de Oracle para estos retos bien primero no sé si todos lo saben pero Oracle trabaja muy cerca de la comunidad open source nosotros somos miembros de la CNCF que es el Cloud Native Computing Foundation es decir gran parte de las herramientas hoy día que son ejecutadas en la nube tiene participación de desarrollos de Oracle bien Oracle ayuda a a escribir ayuda a a dictar cuáles son los cambios que son importantes para los clientes eh junto con la CNCF intenta trabajar también en la evolución constante de las soluciones de los millares de proyectos que la Cloud Native Foundation tiene abajo de su organización por ejemplo eh el Kubernetes el Prometheus bien entonces Oracle está muy cerca de las comunidades open source para escuchar y para contribuir con estos desarrollos bien eh nosotros tenemos hartos partners para soluciones Cloud Native entonces tenemos nuestra nube tenemos una nube que se llama UCI bien Oracle Cloud Infrastructure y esta nuestra nube es una nube que puede ofrecer para ustedes desde soluciones basadas en IaaS hasta soluciones basadas en PAS plataforma como servicio bien y todos estos partners aquí basado en seguridad en orquestación de contenedores basado en observabilidad como ejemplo he hablado acerca de promitios pero Grafana también soluciones de CSM también entonces tenemos hartos partners que ejecutan sus soluciones arriba de nuestra nube también entonces ¿cuál es nuestro portafolio? tenemos como yo he hablado la base de nuestras soluciones para implementar ayudar los SRIs a implementar los procesos DevOps es nuestro core de infraestructura tenemos computación tenemos base de datos como servicios tenemos storages como por padrón NVMS SSD tenemos block storage file system bien y obvio todo eso basado en una red que es apartada de otras redes acá en su infraestructura bien arriba tenemos lo que más nos gusta como desarrolladores tenemos las herramientas eh que van garantizar un mejor uso de la nube y además van permitir algunas modernizaciones bien entonces tenemos herramientas para pipelines de despliegue de soluciones en la nube y una herramienta de nosotros que se llama Visual Builder Studio entonces logramos el CICD basado en esta herramienta tenemos un repositorio de imagen para contenedores que es Orgocloud Infraestructura y Registry bien y es una y es un repositorio muy trete muy como se habla los colombianos me olvidé muy chévere ¿por qué? porque este repositorio logra hacer una validación de seguridad acerca de las imágenes que yo voy llevar para el entorno en Kubernetes bien entonces tiene una camada de seguridad muy importante hay el Resource Manager que es una es un servicio una plataforma como servicio que abajo tiene el Terraform y entonces yo puedo hacer el despliegue de mi infraestructura como código utilizando IAC utilizando Terraform Escripción Terraform utilizando el Resource Manager bien arriba para ejecución para la modernización cuando hablamos de contenedores ejecutamos el Kubernetes en las cuatro últimas versiones desde la 17 hasta la 20 y esos contenedores van a ejecutar acá en la forma más vanilla que hay de Kubernetes es decir casi no hay ningún cambio de Oracle en la ejecución adentro de nuestra nube ¿Por qué, Fernando? Porque Oracle trabaja para mantener el proyecto mucho muy cerca de la oferta que hace la CNSF porque para nosotros es importante que el workload que ejecuta acá va a ejecutar va a tener la yo necesito hacer el mismo proceso de despliegue en ese entorno que yo tengo que hacer en otro en otra nube entonces para garantizar el multicloud nosotros tenemos el proyecto de la CNSF muy cerca del vanilla mode bien hay soluciones acá también para ejecutar código desplegar el código también como función como serverless bien entonces es decir yo puedo ejecutar crear mi código basado en mi lenguaje mi equipo mi squad puede tener la libertad de elegir la tecnología que necesiten bien y basta empaquetar el código basado en el docker y que hace nuestra nube nuestra nube va allá cuando hay un endpoint hay un API ofreciendo llamada para esta función va a permitir sacar este código desde que está empaquetado en Oracle Infraestructura y Registry y va a ejecutar en una infraestructura en la nube que nosotros no ubicamos bien y esta infraestructura va a ser assignada para puro ejecutar este código mientras hay una llamada para él cuando no hay una llamada para ese código empaquetado con Docker no hay ninguna infraestructura asignada entonces no hay ningún monto y no hay ningún costo para ejecutar entonces la ejecución es basada de la función es basada en la llamada toda vez que yo despliego un Docker Image adentro del Oracle Cloud Image Registry para la función el cliente final es decir el desarrollador recibe un endpoint para hacer una llamada REST para él después en el futuro bien arriba de eso como front hay un soluciones de API Gateway adentro de nuestra nube también entonces es muy importante hablar acerca de eso porque porque obvio yo puedo tener comunicaciones que llamamos de Norte Sur y tenemos comunicaciones que son comunicaciones las oeste bien las comunicaciones Norte Sur es decir lo que viene afuera de la red para dentro de la red yo voy exponer mis servicios basados en un servicio puede ser un servicio de Kubernetes como un Gold Balancer o yo puedo tener un ingreso o yo puedo tener un API que ofrece capa para esa llamada bien bien bajo la ejecución lo que yo ejecuto en mi entorno Cloud Native yo puedo tener monitoreo de mi infraestructura yo puedo tener log de mi infraestructura de mis servicios yo puedo tener servicios de notificaciones de streaming basado en Kafka también ok ok y puedo eh gatillar llamadas de funciones o notificaciones o streaming basado en eventos que ocurren adentro de mi entorno Cloud Native bien entonces esto acá es lo que llamamos de un Bird View acerca de óbvio de lo que Oracle ofrece hoy día adentro de su entorno eh de la nube bien y óbvio todo esto acá puede ser llamado a través de soluciones de nosotros como el Visual Builder eh Content Management y otras herramientas acá que van permitir o se desarrollar soluciones móviles web también ok entonces nosotros acá el portafolio o portafolio bien anterior que yo he presentado para ustedes ustedes de Oracle va a garantizar nosotros tenemos los grandes cuatro fases o etapas del proceso eh monitoreada podemos tener expositorios de códigos tenemos herramientas para el pipeline de build y los artefactos basados en las imágenes podemos hacer la entrega y el deploy de software con validaciones continuas bien además lo que hay además lo que hay además óbvio la Oracle es el Oracle es una impresa basada en que creció basada en el banco y óbvio tenemos tecnologías acá que podemos desplegar soluciones Cloud Native basada en tecnologías de banco como por ejemplo el autónomo database bien que va a ser lo que llamamos de la la convergencia de las bases de datos yo puedo tener acá bases de datos que son bases de datos basadas en documentos basada en json basada en GraphQL bien y óbvio yo puedo cada base de datos de esta puede ser lo que llamamos dentro de nuestra infraestructura de banco de una de un ATP instance es decir yo puedo tener para cada microservicio una micro base de datos basada en el ATP para que yo pueda tener mi entorno aislado como la arquitectura de microservicios eh dictan como las mejores arquitecturas es decir en vez de yo tener un entorno centralizado de datos yo puedo tener micros entornos de datos eh uno para cada microservicio bien entonces tenemos servicios como autónomos database que es una base de datos que permite hacer la escalación horizontal y vertical eh en tiempo de ejecución bien tenemos otros otros partners acá para soluciones basadas en Cloud Nature y acá como el Spinnaker para hacer la orquestación de delivery de soluciones bien y hacer la entrega basada en Canary Deploy Blue Green Deploy bien y ofrecemos soporte también Fernando pero ¿por qué ustedes ofrecen soporte basado en Jinx en GitLab y si ustedes tienen estas herramientas o en Jin Oracle? porque para nosotros es muy importante que cuando tenemos un cliente que viene de otra nube o tiene eh expertise y tiene experiencia en estas herramientas pueden venir para acá sin la necesidad de tener que cambiar sus operaciones de oferta de continuous integration o continuo delivery bien por eso que nosotros tenemos la la flexibilidad de obvio de ustedes hacer el despliegue de las soluciones desde máquina virtual hasta soluciones basadas en entornos serverless utilizando manteniendo sus operaciones utilizando el Jinx que es la herramienta que tiene casi 60% del uso del mercado o utilizando el pipeline de gitlab que tiene integración con nosotros también entonces para nosotros es muy importante garantizar que las operaciones existentes pueden mantener sin cambiar o sin añadir nuevos tiempos en estudios o adaptación con nuevas herramientas bien entonces en mi trabajo que yo hago acá obvio yo ayudo también a esas empresas que ya utilizan estas herramientas a cambiar su entorno de infraestructura sin embargo sin obligatoriamente cambiar su proceso de despliegue de soluciones CloudMate bien 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 este como logramos ayudarte aquí queda mi pregunta como logramos ayudar ustedes en empezar su ciclo de con nosotros mi nombre es Fernando mi correo creo que estaba en la primera diapositiva y preguntas dale no más y disculpe mi español que quedó muy raro un buen día no no ni ni